Bienvenidos, esto es una edición más de Con la Bolsa al Hombro y estoy en Málaga. En Málaga en un día que no os parece de Málaga, pero es que hay un temporal en España increíble y también ha llegado hasta aquí. Exactamente estamos en Verez, Málaga y exactamente en Baviera Golf. Con un amigo, con una persona muy especial que es su director y además propietario, Ignacio Iturbe. ¿Qué tal estás Ignacio? Muy bien Mariano y amigos de este medio. Bienvenidos a Baviera Golf. Sí, teníamos ganas de venir, la verdad es que nos has hecho la invitación y felices de estar aquí. Pues más felices estamos nosotros de recibiros. No sé si nos vamos a tener que ir para adentro porque está ligeramente chispeando, así que espero que no nos quedemos aquí pegados. Bueno, esto es la Costa del Sol y de vez en cuando, muy de rara en rara vez, y la ley de Murphy te dice que basta que tengamos un día con vosotros para lucirnos del campo de Gol y tal para que nos caigan cuatro gotas. Bueno, es la vida, vamos a ver cómo la llevamos, pero si no nos vamos corriendo para adentro y seguimos con el programa. Oye, cuéntanos quién es Ignacio Iturbe, que es la parte que me interesa una barbaridad, y también qué es Baviera Golf. Bueno, pues Baviera Golf es del grupo empresarial nuestro de la familia. Hicimos este proyecto a principio del 2000. Es una finca, se lo compraba una alemana, por eso el nombre de Baviera. Esta alemana le puso a la finca San José de Baviera y mantuvimos el nombre de Baviera porque nos gustaba y como diferencia y porque aquí, en la zona esta de la Asarquía, hay mucho alemán. Torrox, Algarrobo, es una zona... Uy, estos son gotitas. Una zona de mucha influencia alemana y, bueno, hicimos el proyecto en el año 2000. 18 hoyos con el diseño de José María Cañizares y, bueno, con un montón de servicios que te he enseñado, de un restaurante magnífico, un aparcamiento para 200 vehículos bajo techo, con gimnasio, con sauna, con jacuzzi, con un procho magnífico. Y, bueno, es un campo de gol sin socios. Pay and play puro y duro, ¿no? En un sitio extraordinario. En un sitio, vamos, es la zona subtropical de la Costa del Sol, o sea... La más bonita, yo creo. Es diferente, evidentemente, no tiene los servicios de Marbella o la zona de Mija y tal. Por eso tiene un público distinto. El alemán, ¿por qué elige esto en contra del británico? Porque va buscando la tranquilidad, el sosiego, ¿no? Y la verdad que... Muchas de las casas se ven por aquí desperdigadas. Totalmente, totalmente. Algunas sí, pero generalmente están desperdigadas. Tenemos ahí, en la zona hacia la Viñuela y demás, que es la zona subtropical, aquí es el mayor productor de mango y aguacate de España, pues tenemos todas las casitas, todos los extranjeros se buscan su casita para vivir ahí con su huertecito y tal, claro, lo más parecido a de donde vienen. Bueno, yo creo que tenemos un problema. No sé si esperar y ver si un chaparrón acaba con nosotros o cortar aquí y continuar dentro. ¿Qué te apetece? Yo creo que por salud humana y pública nos vamos a tener que meter dentro. Pues señores, volvemos ahora mismo y continuamos con este tramo. Cuídense, nos pudo la lluvia, macho. Bueno, bueno. Nos hemos tenido que meter aquí, pero también es buena. La lluvia, Mariano, no creo que sea más de medio litro, pero lo justo para incordiar, ¿no? Sí, a mí me daba miedo por los equipos, ¿no? Porque con el agua nunca se sabe lo que puede pasar. Es la puñetera ley de Murphy. Sabes que la tostada siempre, boca para abajo. Yo creo que he sido yo el culpable, porque he venido yo, entonces el agua me ha seguido desde Madrid. En el predecreto de seguida que tenemos te vamos a invitar toda la semana. Vale, es un trato, es un trato, es un trato. Bueno, cuéntame más cosas acerca de Baviera, Golf, más cosas acerca de Ignacio Iturbe. Estábamos ahí hablando precisamente de todo ello y nos hemos quedado a medias. Bueno, de Ignacio Iturbe poco, porque realmente esa figura tiene que estar detrás, ¿no? Yo, Ignacio Iturbe, el director, desde que lo montamos, lo construimos y me hice cargo. Ignacio Iturbe es veterinario, como antes al principio de la entrevista o antes de la entrevista te comentaba. Y como la familia me asignó este proyecto, un proyecto emblemático para todos nosotros, pues aparqué, porque mis niños me dicen, papá ya no eres veterinario, y digo, no, hombre, no, no me quites el título, ¿no? Bueno, aparqué, hice un MBA, un máster en Santelmo, que me costó de ayuda, porque a mí la finanza, los costes, la contabilidad, todo esto no... Para un veterinario le venía un poco. Habías subido de ello, ¿no? En tus estudios y te cuento lo que tenías que ponerte a ello. Fue un año duro, ¿eh? El año 2000 fue un año duro, porque compaginé las tres cosas, la veterinaria, el máster y la construcción del campo. Y se me hizo cuesta arriba. Y bueno, y del campo de gol, pues lo que te comentaba, un diseño de Cañizales, me divertí muchísimo. La construcción venía con el maestro toda la semana, y ahora hacemos un banquera, cogía, pum, y no, esto vuela, vamos a moverlo, el green, vamos a poner aquí unos árboles, vamos a poner aquí una trampa de agua, de arena, tal. Fue muy divertido. Aprendí, aprendí mucho con el maestro Cañizales, al que le mando un fuerte abrazo, que todavía viene de vez en cuando por aquí a echar unos hoyos y almorzar. Y bueno, hicimos un campo comercial, puro y duro, o sea, no hemos vendido ninguna acción. Un campo que al ser comercial buscamos que se divirtiera todo el mundo y que fuera asequible para todos los hándicaps. La dificultad, porque no es un campo largo, no llega a 6.000 metros de blanca, 5.800 y pico. Pero la dificultad está en los greeners, greeners muy movidos, algunos con lagos por delante, con trampas de arena y de hierba que le hace, la diversión que le hace es que cuando llegue a green no sea tan fácil terminar y hacer el par, ¿vale? Y como te comentaba, entonces, asequible para todos los hándicaps, para todas las edades, para todas las nacionalidades. Hicimos un campo comercial, pues, en verdad, damos 30.000 salidas al año y de las 30.000, pues, el 80% son extranjeros. Se nota, claro, evidentemente, esta zona, tú me contabas que es de la Axarquía, mucho alemán. Bueno, pero como hemos hecho dos partes, lo voy a dejar aquí, si te parece, y pasamos a la siguiente. Perfecto. Ya entramos. Sí, sí, claro. Recordar una cosa, si buscan una propiedad por aquí, o en Marbella, o en Mijas, o en Madrid, o en Guadalajara, o en Barcelona, Centro y 21 les pueden ayudar, y especialmente Centro y 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar un servicio perfecto. Y no es este campo, pero en el centro de Madrid hay un campo que es Cabanillas Golf. Sí, sí. A mí me gusta, es duro, es duro, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, y como no andes con cuidado, 18 bolas. Pero merece la pena, merece la pena. Cuídense, ahora mismo volvemos. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio En una parte del programa con una incidencia en la primera, pero que ya hemos resuelto y estábamos hablando de eso, de la exarquía y tal. Por cierto, yo tengo una empresa y eso no te lo había comentado. Coaching Golf, como la radio. Coaching Golf Radio y Televisión, pues claro, una empresa. Sí, señor. Y muy de moda ahora, el coaching. Muy necesario. El coaching, efectivamente. Es que llevo como 10 programas mencionándolo. Fíjate que hemos hecho casi 500 y no lo mencionaba nunca. Y ahora me he acordado de que tengo que ir mencionándolo. La memoria, Mariano, la memoria. La memoria, es que tengo una edad muy mala ya. O sea, coaching ejecutivo, coaching personal, coaching deportivo, jugando o no al golf. Es una buena opción, les va a gustar. Pero bueno, ya les recomendaré otros consejos que merecen la pena. Pero ahora el gran consejo es que nos cuente Ignacio Iturbe por qué Bavira Golf está donde está, que era lo que nos estaba diciendo, y la zona de influencia que tiene de alemanes dentro de la exarquía, que principalmente tus jugadores son foráneos, no son españoles, ¿no? Sí, sí. Esa es una de las labores que hacemos en la federación. En la federación, yo estoy también en la junta rectora, he estado ocho años de vicepresidente. Vicepresidente. Y luego la última legislatura junto a la presidencia. Y entonces, en el comité comercial de campo, donde tuviste a Carlos Pitarch. Carlos Pitarch, gran tipo. Ayer justamente tuvimos reunión en Marbella del comité de campo comercial, junto con Patronato de Turismo, en el cual también luego te contaré cositas de la mesa que llevo yo. Y comercial, ¿por qué? Porque resulta que sabes que tenemos la Florida de Europa, ¿no? En campo de golf y el clima, salvo hoy, salvo hoy, tenemos la Costa del Sol, más de 300 días de sol. Es el sitio donde seguro que más de uno de tus oyentes, o de nuestro oyente, pues ya tomo como mía tu casa. Claro, hay más veces que vas a venir. Seguro. Si lo quieres. No, no, dale por hecho hasta que te quite el puesto y me haga yo con ese sitio. La próxima me siento yo ahí. Venga. Y entonces, como te comentaba, en la federación, pues vamos, yo acabo de llegar del Salón de Gol de París, por ejemplo, ¿no? Hacer una labor comercial con Marco Polacci, que es amigo tuyo también, y otros, muchos directores. Hemos estado en Helsinki, hemos estado en la ITB, labor comercial. ¿Por qué? Porque cuando llega el mes de octubre y empiezan los fríos en Centro Europa, el jugador quiere seguir jugando al golf. Y qué mejor sitio que la Costa del Sol, o Andalucía en general, ¿no? España en general, pero evidentemente Andalucía tenemos, uno de nuestros valores añadidos es la climatología. Si a eso le sumamos que la Costa del Sol, digo la Costa del Sol porque estoy defendiendo ahora mi parcela, tenemos un buque insignia como el aeropuerto. Este año han entrado más de 13 millones de pasajeros por el aeropuerto. Y tenemos una segunda pista que puede llevar casi a los 30 millones. Eso es una alegría. Una alegría. El ave que ha crecido también este año, ¿no? Es comunal. Y tenemos los servicios de hoteles, de restaurantes, de todo lo que tiene la Costa del Sol, pues, como te decía, a partir de octubre, todo este público, el británico, alemán, los nórdicos cada vez más, finlandeses, holandeses, noruegos, suecos, están subiendo. Vamos todos los años también al Open de Suiza, por ejemplo, ¿no? El suizo tiene un poder adquisitivo alto, pero le gusta también mucho el gol. No hay tanto jugador como en Gran Bretaña, pero el que viene, desde luego, tiene un poder adquisitivo alto. Bueno, como te comentaba, cuando en octubre empiezan los fríos en Centro Europa, empiezan a traer los aviones clientes para acá. Y por eso es la desestacionalización del gol. Nosotros tenemos un sol y playa muy, muy, muy arraigado, muy maduro, pero el sol y playa que empieza en junio y termina en septiembre, cuando llega a septiembre los hoteles necesitan, evidentemente, sacar sus cuentas de resultados. Y ahí es donde entra el gol principalmente. Como te comentaba, fuera de micrófono, el gol aportamos el 13% del PIB. Es para tomárselo en serio. Para tomárselo muy en serio. Para tomárselo en serio y ayudar no solamente en la desestacionalización, sino en los puestos directos e indirectos que creamos. Somos una primera potencia en golf y como destino maduro. Entonces, como te comentaba, en octubre empezamos a hacer promociones y labores, tanto en origen como en destino. Y bueno, y ahí vendiendo, vendiendo. El británico, tú sabes que la Costa del Sol es el principal emisor. Vamos a ver qué pasa con los Bresis, con las crisis, con la historia rara. Se han juntado todo, se han juntado muchas cosas. Pero no se está notando. Teóricamente, llegará el 2019 cuando llegue. Hay mucha gente en contra de salirse y tal y cual. Pero bueno, es verdad que hay otros mercados como los nórdicos, que están creciendo muchísimo. El francés también, es verdad, por el momento caótico que vive el arco mediterráneo. Esa Turquía, esa Túnez, ese Egipto, que Dios quiera que se tranquilicen. Porque no es bueno. No nos podemos alegrar del mal ajeno. Y es verdad que todo ese mercado francés o alemán que tiraba mucho para Turquía, Túnez, pues están viniendo para nosotros, para España en general. Porque Baleares y Canarias también están recogiendo mucho. Y además ahora es temporada alta en mucha parte de la Costa del Sol, precisamente por eso. Ahora estamos en plena temporada alta. O sea, marzo y abril son, junto con octubre y noviembre, los cuatro meses más fuertes de turoperación y de trabajo. Es cierto que luego cuando llegue el mes de mayo, pues todos estos señores ya vuelven a sus... Porque aquí es que hay muchos residentes. Residentes no solamente de 15 o 20 días un mes. Hay gente que pasa seis u ocho meses en... O la alquilan, o la alquilan, o la alquilan. Y pasan seis u ocho meses. Con lo que ello nos deja de muchos recursos. Porque es que hay no solamente el directo y el indirecto. Comiendo, taxi, domótica, mil historias que vienen aquí a pasarlo. Y luego cuando llega el mes de mayo vuelven y empieza el Nacional. Empiezan a bajar de Madrid, de Guadalajara, claro, claro, claro. Y entonces se solapa con el sol y playa. Pero gracias a Dios tenemos en la Costa del Sol un mercado magnífico. Estamos viviendo, llevamos dos años de un crecimiento, un 5, un 8% cada año más. Lo cual es muy importante y es de alegrar. Después de los ocho años de penuria. Es difícil, ha sido horrible. En todo el mundo y en España el tema del turismo debió ser durísimo. No se nos puede olvidar. Y la construcción, digamos. Bueno, eso vamos a hablar de otras cosas entonces. Pero bueno, no hay mal que por bien no vengan. En esos ocho años hemos tenido que hacer los deberes. Nos dio un palo grandísimo el IVA. Seguramente te lo comentaría Carlos Pitar y demás. Se comió el margen comercial que teníamos. Se comió el 21%. Claro, es que se comió ese 10, 12, 14% de margen que teníamos. Y teníamos que empatar. Los que medio empatábamos ya teníamos que hacer el pino, reestructurar plantillas, hacer muchas cosas para volver a empezar a sacar los números. Y bueno, se agradece estos dos años. Y el año que viene, que también viene bastante bueno, se agradece que empecemos a respirar un poquito, un poquito solo. Bueno, ya iba siendo hora, ¿no? Sí. Yo creo que ya iba siendo hora. Sí, sí. Bueno, hablemos de futuro ahora en la siguiente parte, si quieres, también de la federación. A mí me interesa mucho el tema de la federación. Claro. Y hacia dónde va a vivir a golf. Perfecto. Porque tú lo tienes claro. Y además me has hablado de proyectos y ideas. Pero antes mencionar a dos sitios que evidentemente ustedes conocen. Hacemos un programa que te invito que te vengas la próxima vez. Bueno, dos programas muy interesantes que hay más. Tomando el aperitivo con... Ya me gustaría tomar el aperitivo contigo. Y lo hacemos en el Dooling House. Un sitio majísimo. Con unos aperitivos estupendos. Y que vas a disfrutar mucho. Y luego comemos tranquilamente. Y lo vas a pasar muy bien. Me estás convenciendo que te quite el puesto al final, ¿eh? Sí, sí. Es que es divertido. Ya verás. Y además, como somos así gente simpática, agradable y tal, yo creo que te ibas a divertir mucho con el tema. Y luego tenemos otro en la carrera en Guadalajara que ese se hace de noche. A las nueve de la noche en el cual, bueno, han estado incluso amigos tuyos también. Chiquitrillo, por ejemplo, estuvo hace dos semanas. Qué bueno. Se divierte mucho uno y llevamos ya 110 ediciones de ese programa. La carrera es un sitio donde también tomamos unos aperitivos antes de cenar. 110 ediciones. Te hacía más joven, Mariano. Sí, sí, efectivamente. Me lo mantengo bien, me lo mantengo bien. Volvemos ahora. Señoras, señores, espérense ahí que volvemos dos minutos y estamos de vuelta. Y sigan los dos. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Una cosa, por cierto, si usted necesita unas redes sociales profesionales, si usted necesita una viralización en redes sociales, por favor, su mejor negocio va a ser Mi Negocio Web. Les va a dar un servicio fantástico. Si necesita una página web de gran diseño, Mi Negocio Web. O si necesita un anuncio en esta radio y en esta televisión, que por cierto no he mencionado los tres canales, Coaching Golf Radio, Televisión Golf y Radio TV Golf, ahí lo va a encontrar. No lo olviden. Bueno, estamos de vuelta. Estábamos hablando, antes de empezar, mientras que seguíamos los consejos por radio y televisión, de esa función tuya de la federación y lo importante que es la federación. Claro. Aquí para todo lo que se está generando en el mundo del golf, ¿no? No se le da la comunicación necesaria. Yo le digo eso, para eso Coaching Golf nos va a echar una mano y se lo transmitiremos al presidente, a la junta directiva, porque es verdad que muchas veces no sabemos comunicar la cantidad de cosas que se hacen. Y tan importantes como hacerlas es darlas a conocer. Yo creo que es lo principal. Claro, porque si no, queda en agua de borraja. Hay cuantas cosas se hacen y luego la gente no lo sabe. ¿Cuántas veces me ha pasado de decir, oye, ¿y la federación para qué sirve? O ¿qué hacéis en la federación? O ¿dónde va? Pero viajáis, pero claro, pues todas esas cosas. De verdad que nos metemos más en el día a día y luego no sabemos transmitírselo o hacérselo llegar. No se ve, eso no se ve bien. Y la federación hace no solamente la labor comercial, como te decía, sino a nivel de reglas con los árbitros, a nivel... Hacemos una labor en el base con la cantera importantísima. Estamos yendo ahora por los colegios a dar a conocer el golf. Tú sabes que en el golf, desgraciadamente, hemos tenido mucha demonización. Que si el golf era elitista, que si era caro, que si era para señoritos. Fíjate, este campo de golf que no tiene ningún socio. Hay mucha gente que no se viene a tomar un café pensando y diciendo, un club de golf. Madre mía, madre mía. O sea, ahí se dan todos tal o cual, ¿no? Y aquí está la puerta abierta. Abierta, si es comercial. Aquí hacemos más de 20 y tantas cosas al año. El año pasado hicimos 52 comuniones, imagínate. Pues fíjate. Claro, y entonces esa es la labor que hacemos en la federación. Estamos yendo colegio por colegio. Estamos haciendo una labor también a los jóvenes menores de 16 años que jueguen por dos euros, tres euros en los campos de golf siempre y cuando vayan acompañados. Claro, porque hay que... Si no sembramos, nos recogeremos el día de mañana. Entonces, yo ahí en la federación, en la andaluza, llevo muchos años implicado. También en la española estoy en la asamblea con Gonzaga, anteriormente con Emma Villaciero. Por ejemplo, el mes que viene tenemos un campeonato de España femenino en el mes de abril. El senior, me decía. Sí, sí, el senior, vamos a tenerlo. Y el 28, a raíz de esto, he sacado con El Ingenio, nuestro amigo El Ingenio, que es un centro comercial que les invito a todos ustedes a pasarse, con Leonardo Galdeano, que es su director, que hace una labor magnífica. Pues he cogido y he preparado para el 28 de abril el primer open femenino. Solamente, señoras, todas las tiendas del Ingenio van a regalar merchandising, regalos para... Sí, sí. Entonces, vamos a hacer el mes de abril el mes de las señoras, el open senior de la española y el open femenino en Baviera. Qué bien, ¿no? Eso es un todo... Son retos. Claro. Nosotros inventamos también hace... Vamos, inventamos. Digo, aquí en Baviera, cuando llega ahora el Día del Padre, el torneo Padres e Hijos, ¿no? Cada padre con su hijo y hacen un torneo por pareja. Llevamos ya ocho años haciéndole muy divertido ver ese día salir con tu enano, enseñarle las reglas, el arreglar chuleta, el comportarse, el callarse, el saber estar. Sí, sí, tan importante. Que es que tan importante es empezar a jugar y aprender las reglas como saber estar en el campo. Yo vi una vez un niño que le tiró una bola a una señora que se le cayó y le tiró la bola y digo, no, no, una bola no se le tira. Que es una señora. Compórtate. Esto es como cuando en el autobús te levanta y dice del sirio. Hay que saber comportarse. Y los niños hay que educarlos, lógicamente. Yo creo que es principal, principal eso y ahí está el futuro y el futuro de los campos, sean de pago o de socios o comerciales o de socios. Pero evidentemente aquí, eso sí, se tienen que mantener unas reglas y unas reglas de decoro y ahí es donde se les enseña. Sí, y como te decía, pues todas esas cosas que tenemos que comunicarlas y con Coaching Gold lo está haciendo fenomenal. Muchas gracias. Y tomaremos nota y trabajaremos en el futuro con vosotros. Y no solamente en la federación, sino también en turismo y planificación, antiguo patronato de turismo, en la cual yo en diputación estoy en la mesa permanente. La mesa permanente en diputación la formamos 13 sillas, que es la parte privada, luego está la pública, que es la administración, donde cada silla la ocupamos un segmento. Yo llevo el golf, están los hoteles con aecos, están los chilleritos, restaurantes, discotecas, etc. Y son 13 sillas, nos reunimos todos los meses también para promocionar nuestro destino turístico esta vez. Cada uno defiende los rentacar, cada uno defiende su parcela, pero nos juntamos todos los meses porque la Costa del Sur, como te decía, es un destino maduro y con un crecimiento anual de más del 5%. Y un producto interior, un producto espectacular para toda Andalucía y para toda España. Espectacular. El que no conozca la Costa del Sur está tardando. Yo creo que merece la pena. Sí, fíjate, nosotros tenemos mucha audiencia en Latinoamérica, principalmente en Argentina, en Colombia, Panamá es un país pequeño, pero también en Venezuela, en Uruguay y en Chile. Y no vienen tanto a la Costa del Sur. Es complicado. Sí, es muy complicado. Sí, hombre, porque tú piensas que tienen otros destinos mucho más cercanos. Muy cerca, muy cerca. Miami es mucho más atractivo. Evidentemente. Y más cercano. O sea, las tasas de moverte con los palos. Eso es una de las cosas que montamos aquí hace unos años con Chacho, que es el que me lleva el Pro Shop. Montamos 40 juegos de palos de alquiler, pero a 15 euros las primeras marcas. Y cada dos años lo vendemos y compramos nuevos, o sea, para que no se queden obsoletos. A 15 euros. ¿Para qué? Para que ese señor de fuera que viene le cobran por el transporte 40, 50, 60 euros de los palos. Sí, sí, es verdad. Oiga, ¿usted qué quiere? TaylorMade, Calloway, la marca que sea, las tenemos. De zurdo, de señora, 40 juegos de palos. No venga usted, no cargue. Que no sea un problema el venir con sus herramientas, que se las ponemos aquí. Y es principal. Claro, claro, claro. Y entonces todo esto, todo Sudamérica o Centroamérica en general, tienen otro destino mucho más cercanos. Le pasa como China. Yo acabo de venir de la India, como te decía, y ahí Japón. Japón están locos con el golf. Pero claro, Tailandia, tienen otros países mucho más cercanos que no venir aquí a la Costa del Sol. ¿Qué podríamos hacer para que vinieran? Es complicado. Cada mercado tiene su atractivo. Porque también es verdad que ¿quién no iba a decir hace 20 o 30 años que el mercado ruso se iba a fijar en Marbella, por ejemplo? Y bueno, y ahora es un mercado más que importante, ¿no? O toda la parte de Arabia Saudí y demás que también están viniendo y creciendo. Es difícil. Hay que ponerse en la mentalidad de ellos para darle el servicio que ellos esperan. Con el mercado chino es que el mercado chino va buscando mucho la cultura. O sea, viajan mucho, pero van buscando la Alhambra de Granada, que tú sabes que es uno de los monumentos más visitados de España. La Mezquita, la Torre del Oro. Aquí Ronda es muy atractiva para todo el mercado de allí. Todo lo que es la cultura. Bueno, en Málaga, por ejemplo, tenemos ya más de 30 museos. Se ha hecho una labor museística muy importante y está dando sus réditos. Por ahí hay que ir entonces. Claro, sí, sí. Nosotros vamos buscando mercados emergentes, evidentemente, sin descuidar al británico y al alemán, que es el, como te decía, el 60 al 80% de nuestra facturación. Pero, fíjate, estamos yendo a Suiza, estamos yendo a Polonia, estamos yendo a otros mercados que... y el mismo Italia, ¿no? Italia está creciendo, el italiano. Y fíjate que es poco de venir a la costa del sol, digo, a viaje de golf, ¿eh? Estamos hablando, evidentemente, del sol y playa sí tienen otros porcentajes. Pero vamos viendo mercados nuevos y vamos atacándolo. Por lo menos hacemos pruebas. Por ejemplo, como te decía, con el patronato de turismo, turismo y planificación, hacemos los Sol Cup. Fíjate qué cosa más divertida. Nos vamos 6 u 8, 10 directores a origen y jugamos con 6 u 8, 10 tour operadores. Jugamos al golf y hacemos una workshop. Trabajamos y entonces luego los invitamos aquí a que vengan, que vean los 300 días de sol, las condiciones y es una labor muy importante. Llevamos ya muchos años. 301, que hoy nos ha tocado uno malo, pero yo creo que hay más. Pero es que si no, van a pensar que estamos mintiendo. Sí, no, hoy tocaba agua. Oye, yo te tenía que comentar, además, que tenemos también un programa que vino a la Raider. Porque vamos a ir en vivo y en directo a la Raider. ¡Olé! Y vamos a seguirla desde allí. Y te voy a invitar también que vengas. Estamos reubicándonos, estamos reubicándonos porque vamos a irnos al centro de Madrid. Porque estábamos un poco más alejados de lo que andábamos buscando. Y algo que no he contado todavía es que vamos al Open de España. Vamos, ya tenemos las acreditaciones 5, a lo mejor iremos 6 personas. Si vas al Open de España me gustaría contar contigo en alguno de los programas. Pasaré a saludar a ti y a todos los amigos. Sí, por favor, yo creo que te vas a divertir, además, charlaremos sobre el día y lo que haya. Y habrá gente que además conocerás. Estaremos más gente, no solo tú y yo, pero será muy interesante, ya lo verás. Nos citamos ese día. Venga, es un trato. Señoras, señores, volvemos ahora mismo para la última parte. No se nos vayan, por favor. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Oye, por cierto, una cosa, sale ahora un artículo mío que yo creo que te va a gustar en Soy Golfista en Colombia. Te voy a mandar la revista para que la veas, te va a gustar. Yo te lo agradezco, Mariano, sí o me. Y creo que la semana siguiente sale en Argentina y en Colombia en T1, otro artículo mío que también escribo, una buena revista. Lo que pasa es que con Rodrigo de Soy Golfista, que así se llama la revista, pero está en internet como soygolfista.com.co. Tengo una amistad personal y se viene conmigo la Raider. Por eso lo mencionaba, lo vamos a seguir toda la Raider juntos. Ahora que hemos estado en el Salón de Gol, como te he dicho, el National tenía allí un stand muy bonito. Saludos para Alejandro, que es uno de los Green Keepers españoles, para todos los que están por allí, que tenemos buenos amigos. Y la casa que abona el National es Olmis, que es de unos amigos que acabo de estar con ellos en Huesca. Y lo mismo nos vemos en la Raider. Me han invitado a poder asistir, que eso es un lujo. Es un lujo. Los de la prensa nos dan una bolsita y eso nos deja de encargar. Eso también es un lujo y bienvenido. Te he dicho que te voy a quitar el puesto, ya entonces voy como pres. Tengo posibilidad de más acreditación, es todo decirte lo. Oye, hablábamos de eso también cuando estábamos siguiendo los consejos, hablábamos, por cierto, en el National lo que decías, es un Green Keeper español. Es todo un orgullo, es todo un orgullo. Pero en España se juega al golf, los niños aquí juegan al golf y tenéis una escuela extraordinaria. Pues fíjate, hemos dejado para lo último lo mejor. Sí, yo creo que es lo mejor. Sí, lo mejor. Porque los niños no solamente nos volcamos desde hace 18 años, sino que tienen una repercusión importantísima. Aquí los dos profesionales, los dos hermanos Anatoly, hermanos Paco y Miguel, fíjate qué bonito. Dos hermanos que desde el principio apostaron por Baviera y nosotros apostamos por ellos. Pues se hicieron cargo de una escuela gratuita, donde tenemos más de 100 niños todos los fines de semana, se dice pronto. Pero más bonito todavía. Tenemos con una asociación de niños con problemitas y es espectacular verlos disfrutar. Esos niños, cuando le dan a la bola, solamente con darle a la bola es el día más feliz de su vida. Y le hacemos sus torneos. Juegan uno, dos, tres hoyos, depende de su problema. Y le hacemos torneos a principio de temporada, cuando llega el verano. Hacemos torneos infantiles donde implicamos a muchos amigos para que disfruten. La ilusión, mira, cuando estábamos en París, llevábamos gorras de turismo andaluz. Lo ponía Andalucía, muy bonita. Cada vez que le dabas una gorra a un niño, le habías regalado el mejor coche o el mejor regalo. Ibas con la gorra y luego veías a todos los niños por el salón, que mira qué grande, con su gorra y te lo marcaba. Claro, es que hacer feliz a un niño es importante. Y encima sembramos, porque ya tenemos el primer niño que está en Estados Unidos ya de nuestra escuela. Se ha ido este año, ¿no? Ah, sí, ya tenéis gente en Estados Unidos. Ya tenemos uno, ya tenemos uno. De los que salió desde pequeño de aquí. Desde chiquitito, con cinco o seis años empezó, ya tiene 18 y se ha ido a Estados Unidos a hacer la carrera y demás. Y bueno, es un orgullo, ¿no? Y evidentemente hay que sembrar, como te comentaba al principio. Y nosotros tenemos, pues eso, todos los sábados, todos los domingos, los viernes por la tarde incluso. Tenemos dos campos de prácticas. Lo bueno de Baviera es que tenemos una cancha grande con 24 posiciones iluminadas para poder dar bolas por la noche y tal. Y tenemos otro para la escuela con 15 posiciones, también con su patín green y demás, que nos sirve para escuela. Incluso cuando vienen turoperadores con grupos, voy con un grupo de 15 personas y quiero dar con mi teaching pro y tal. Y entonces se vienen, están tranquilos allí con su cancha independiente para ellos solos, ¿no? Oye, pero eso es fantástico. Yo he visto el campo de prácticas cuando subía, me ha parecido que estaba muy bien. Sí, sí, aquí al lado de la Casa Club y cuando termina el 18. Lo bueno es que está a 20 metros de la salida del Cadimaster, donde termina el 18, el 10 y el 1. Está todo en un trébol. ¿En un trébol, además? Sí, sí, en un trébol. Estamos en el Día de San Patricio, que lo estéis celebrando. Ole, para que vean lo importante que son los británicos, los irlandeses en este caso. Y es que lo celebran mucho, les gusta. O sea, esta semana van todos con su gorrito verde, su Guinness. Y tenemos el tema de la Guinness. Pero lo celebran mucho, ¿eh? Le gusta mucho. Y claro, nosotros pues nos mimetizamos con ello. Yo siempre digo que allá donde fuera lo que viene y trata a la gente como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? Yo creo que es principal, ¿no? Se está dando un servicio, se está deseando que el turismo venga aquí, pero lo que tenemos que hacer es atenderlo. Claro, claro, hay que atenderlos como en tu casa porque es que repite mucho. Yo, el feedback del extranjero que viene aquí nos comenta que aparte de las condiciones del campo, de los servicios que damos, como esta magnífica restauración, como te comentaba, que los vestuarios que tienen sauna, jacuzzi, el gimnasio, la guardería. O sea, pero es muy importante tratarlos como si estuvieran en su casa. Tener su cerveza Guinness, tratarle el salmón para los noruegos. O sea, el decir, oye, y le hacemos propuestas. Oye, ¿qué queréis que mejoremos? ¿Qué queréis que os demos? Oye, hay gente que de pronto nos pidió un grupo importante de Nerja, que son, que tienen un grupo independiente que se llama los Jinx, de Nerja Society. Y le digo, oye, ¿y podemos hacer un torneo de 80, 90? Y nos trae un poquito de flamenco. Claro, claro. Les encanta el flamenco. Y trajimos gente de aquí de la zona y montamos una velada estupenda. ¿Y tú juegas al golf, por cierto? Juego menos que tú y peor que tú, seguro, porque en casa de Herrero, cuchara de palo, ¿no? No sales, ¿no? Al campo, seguro, no tienes tiempo para ello. Es desastre, no juego ni una vez al mes. Tengo handikaz 15 y no consigo bajar de 15. ¿Cómo llevas eso? Es decir, yo una de las cosas que peor llevo, o que peor llevaría, es ser dueño de un campo de golf y no poder jugarlo. Por la cantidad de trabajo y el peso de la ropa. Yo doy clase en la universidad, en los máster y tal y cual, y siempre digo que cuando estás haciendo todo el día pasteles, quieres comerte un chuletón. Bueno, eso también. Eso también. Pero me encanta jugar al golf y me encantaría jugar con cualquiera de ustedes aquí en Baviera o donde fuera. Y como te digo, que tengo en distintas administraciones cargo y tal, estoy invitado a jugar en todos los campos de España y no, desgraciadamente. Pero me encanta. Y lo que pasa es que cuando juego, no puedo jugar aquí en casa. ¿Por qué? Porque estás pendiente de este no ha hecho la chuleta, este no ha regalado el pique, este papel que hay en el suelo, esta parte que está mal cortada o mal, o se puede mejorar haciendo. Estás pensando, tú sabes que en el gol, es concentrándote. Y salen mal los golpes si encima vas pendiente de otra cosa. Pero me encanta jugar al golf. Y sobre todo, ahora cuando empiezan ya los horarios a alargarse, que se puede jugar aquí hasta las nueve de la noche, pues entonces intento jugar. Yo intento, hago proposición de enmienda y jugar todas las semanas, pero con jugar dos veces al mes, me conforme. Pero me lo paso fenomenal. Y alguien que vive en un sitio tan extraordinario como este, porque tú vives aquí, evidentemente. Sí, claro, qué remedio. ¿Dónde veraneo? Uf, es que yo no veraneo. Sinceramente. No te da tiempo. No veraneo. Sinceramente tengo 54 años y el único mes que me cogí libre fue cuando me casé de viaje de novios. Un mes entero. Es que me suena a mí eso. No he estado nunca, no he estado nunca. Porque es que la deformación profesional de, bueno, mi mujer me dice, oye, pero vámonos a Marbella, vámonos. Pero al segundo día ya tengo que estar viniendo, porque no soy capaz de desaparecer. Aparte de lo que te digo, que estoy muchas veces de viaje, entonces te quitas tres o cuatro días y luego se te acumula el trabajo. Es peor, es peor todavía. Pero sí, desconecta. Yo, Sarna, con gusto, no pica. Decía José María Anson en una entrevista hace muchos años, decía, ¿y usted cuando coge vacaciones? Y dice, es que yo, mi vacación es trabajar, porque es lo que me gusta. Entonces estoy todos los días de vacaciones. De vez en cuando hay que parar. Yo soy como tú. Fíjate, y una vez hace 19, 20 años, no lo tengo muy seguro, yo compré un paquete, porque se empeñaron en que tenía que ir 15 días, al parador del Saler, y venía con golf. Pues me ha cambiado la vida y ahora estoy hablando contigo, porque de eso ha venido todo ello después, 19 años después. Así que hay que aprovechar un poco de descanso. La directora que tenemos en el parador aquí de Málaga, Marían, viene del parador, de ser director del parador del Saler, una espectacular profesional. Ha puesto el parador como nunca. Y bueno, todos los días lo comentamos en los foros, que cómo se nota el cambio. Que también le recomiendo visitar el parador, el campo más antiguo que tenemos aquí en la Costa del Sol, de 1925, por ahí. Y es un campo, es al lado de la playa. Muy bonito, muy plano, muy plano. Te das cuenta que hago también publicidad de los otros campos. Sí, sí, pero se te nota que ayudas a los demás igual. Tenemos destino, Costa del Sol, con más de 60 campos de golf, no solamente Valderrama, tenemos un Soto Grande, La Brisa, Río Real, tenemos Los Naranjos, tenemos unos campazos mijas, tenemos unos campazos aquí. Espectaculares. Espectaculares. Me merece la pena volver. Maricarmen Navarro fue quien me enseñó, que también la conoces. Es espectacular, una mujer espectacular. Muy bien. Vamos a volver, se nos ha acabado el tiempo, nos hemos quedado en nada. No hemos podido ver imágenes del campo porque he venido sin mis ayudantes, mi mujer y mi hija. Con lo cual no hemos podido salir, porque yo soy muy torpe haciendo las grabaciones de vídeo. Pero eso tiene una suerte para mí, que os voy a volver a ver, porque es que tu mujer y tu hija no pueden dejar de venir aquí. No, no, tienen que venir y tienen que verlo. Y además, esto lo dijo al final, para que no se sepa, hace 50 años yo venía, cuando la vi a campo, a veranear aquí, a Belén Mar, a Torre del Mar. Y bueno, me ha hecho especial, ha sido especialmente agradable volver aquí. Quiero volver con mi mujer y con mi hija. Hombre, normal. Y además, lo estaban diciendo la gente de por aquí, de Torre del Mar y de Belén Mar, diciendo, ¿cuánto tiempo lleva Mariano sin venir? Gracias, gracias. Te retomamos. Mil gracias, Mariano. Y mil gracias a los seguidores. Conocer Baviero, pero conocerte más aún. Baviero es excelente, pero el gimnasio turbe merece la pena ser conocido, porque es un tipo extraordinario. Muchas gracias, pero la apariencia engaña, no te preocupes. Cuídense. Hasta luego. Este señor vuelve enseguida, y yo, pues mañana, mañana. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas, con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia, que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot. Un entretenido campo de fútbol. Y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo. Guadalajara, España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.